Hola, ¿qué tal? Vengo a contarte un secreto. ¿Quieres que las cosas te vayan mejor? Hay dos elementos que ayudan. ¿Cuál es el primero? Ah, no te lo cuento. Bueno, venga, vale, está bien. El primero es que tienes que enriquecer tus ideas. Leyendo, pensando, viendo vídeos, acudiendo a formaciones. Fenomenal, hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Pero algunos se quedan ahí dándole vueltas. Y esperan que sus resultados cambien. ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo paso, te lo puedes imaginar, ¿a que sí? Si tú quieres que cambie algo, además de darle una vuelta a lo que hay aquí dentro, ¿qué hay que hacer? Sí, ponerlo en práctica, a actuar. Tenemos que coger las ideas y echarlas a andar. Cada vez que leas un párrafo interesante, escuches una idea que te llame la atención, pregúntate a continuación, ¿cómo la puedo poner en práctica? ¿Cómo puedo actuar después de encontrarme con esta sugerente idea? Y ya verás como todo cambia y notarás que creces. Piensa, reflexiona y atrévete a actuar. Y tus resultados cambiarán. ¿Sí? Venga. ¡Suerte! ¡Nos vemos! ¡Chao!